En la mañana de hoy vengo representando al portavoz del Senado, el licenciado Tomás Rivera Chatz, que me pidió que estuviera con ustedes hoy en esta mañana, que sepan que él apoya este esfuerzo un 100% en esta placita, el concepto de la placita, no solamente aquí en El Bonito, en Naranjito, en Ponce, en Yauco, en Plaza de las Américas y otras que estaremos abriendo de cara al futuro. Yo felicito a Willy por el trabajo en conjunto con FIDA, el trabajo en equipo, da resultados y hoy lo vemos aquí. El esfuerzo que hoy de llegar hoy aquí, de inaugurar esta placita, de ser exitosos, es porque se trabaja en equipo. Ustedes hoy salen campeón, pero ambos son ganadores. Así que, felicitaciones de cara al futuro, sigan trabajando fuerte, sigan trabajando en equipo y por último, apoyen la marca del país, que es excelente y es la mejor del mundo. Muchas bendiciones a nombre de Tomás Rivera Chatz, que es todo el equipo de trabajo, que yo lo bendiga. Buenos días a todos y muchas felicidades.